Minutos antes de la medianoche, usuarios del rotafondo de RPP reportaron el corte de luz en distintas zonas de Lima y El Callao. Este corte de fluido eléctrico se reportó en los distritos de San Miguel, Maranga, Magdalena, Jesús María, parte de San Isidro, también en Comas, el cercado de Lima, San Martín de Porres, Pueblo Libre, Bellavista y Carmen de La Legua. Los bomberos reportaron al menos una decena de incidentes luego que varias personas quedaron atrapadas en los ascensores de estos distritos producto del corte de energía eléctrica. Al parecer la explosión en una torre de alta tensión ubicada en la cuadra 2 de la calle Daniel Alcides Carrión en Carmen de La Legua fue lo que generó este apagón masivo. Grandes bloques de cemento impactaron contra las casas producto de la explosión, también contra un auto al que le rompió el parabrisas. El dueño del vehículo que resultó afectado nos contaba lo sucedido. Después de la explosión que fue aterrador, fue fuerte, salimos a la calle a ver que sucedía y me fui con la sorpresa de que un pedazo de concreto de cemento salió disparado, ¿no?, hacia la dirección de mi parabrisas, lo cual ha ocasionado que se rompa y también el tablero. El bloque tiene más o menos 60 centímetros de largo y de ancho unos 20 centímetros, es grande. O sea, para que salga volando ese concreto de esa manera, imagínate la explosión, la magnitud de la explosión. Un serenajo que transita por acá, cuida el vecindario y él sí vio todo esto, ¿no? Dice que fue un manto rojo y sí, cuando salí hubo asentido humo, pues, ¿no? Me extraña realmente qué sucede con Enel, que no se hace presente. Solamente está la empresa, cuantas servicios, que son los encargados por el mantenimiento. Enel dice que no tiene conocimiento todavía y esto ya hace seis horas, más de seis horas. Es increíble en realidad. Es increíble en realidad.